Bienvenidos a PauVox, estamos en una ocasión especial celebrando la semana del sonido premium en el canal con este producto que se proclama el primero en incluir dos tecnologías muy codiciadas en el mundo del audio portátil premium. ¿Las cumplirá? Vamos a descubrirlo. De momento podemos ver una caja con forma rectangular, minimalista, que se siente pesada y quiero abrir ya. Huele bien, como a piel más o menos. Dentro tenemos manual de instrucciones, historia explicada de la marca. Bastante chula. Primero, gel silica, cable USB-C a USB-C, curioso. Cable de jack 3,5 a 3,5, bastante premium, con el velcro y todo, bastante chulo. Funda de transporte. Pues aquí los tenemos, los auriculares inalámbricos de diadema focal batiz. Nos trasladamos a tierras francesas donde fue fundada Focal, empresa con más de 40 años de experiencia en altavoces y bafles de alta fidelidad, que en 2016 se lanzó al mercado de auriculares de alta fidelidad con los aclamados Utopia y como no podía ser de otra manera, prometen grandes innovaciones con estos batiz a un precio de 799 euros, sin conversión a dólares, ya que están al mismo número, 799 dólares. Están disponibles únicamente en esta combinación de colores, bueno, materiales, que pese a ser diseñado para ser más ligero, su peso de 350 gramos supera auriculares como los 1000XM5 de Sony o los 700 de Bose por unos 100 gramos más o menos. Aunque esto no es un problema, ya que su magnífica ergonomía hace desaparecer este peso, distribuyéndolo uniformemente por nuestra cabeza ganando gran parte de su responsabilidad, su diadema de cuero genuino para su parte superior y su zona de microfibra en la parte inferior aumentando su comodidad y durabilidad. Ofrece tres zonas de ajuste, encontramos la primera que de forma telescópica nos permite regular la altura de la unidad en ocho posiciones por lado, L y R. Debajo del logo de la marca encontramos la segunda que con una construcción mecánica en aluminio nos permite la rotación de las orejeras más de 90 grados con una buena resistencia para obtener la mejor posición. La tercera formaliza la unión de la diadema con las orejeras con las piezas en magnesio, permitiendo un ajuste vertical independiente de unos 45 grados que junto a las anteriores proclaman a la unidad la unidad más cómoda que he testeado, pero con muchísima diferencia. No notas absolutamente nada que los llevas puestos y sus almohadillas no se quedan atrás siendo suaves al tacto y aunque están bien acolchadas, son rígidas para conservar la forma y se compatibilizan con las patillas de las gafas sin añadir presión en ellas. Además, he apreciado muchísimo que sean removibles con un solo clic y se limpian con un simple paño húmedo. Es imposible no dirigir la mirada hacia su parte exterior, donde su diseño característico industrial de la marca con la textura de agujeros deja entrever que la unidad es cerrada, el sonido no entrará ni saldrá de las orejeras, más tarde lo veremos con detalle. De detalles trata esta unidad y podemos apreciar el logo de focal extremadamente detallado con el nombre del auricular, por si te olvidas de cómo se llama, y justo en el centro de esta misma, su logo de la llama iluminada añadiendo un toque futurista al conjunto y asustándome por la noche. Si no es de tu agrado, ésta se puede apagar o atenuar. Mención especial a la funda de transporte, que es de gran calidad y tiene las cremalleras selladas. Controlaremos la unidad con sus botones físicos que caen cómodamente en nuestros pulgares y tienen formas distintas. Detalle que me ha encantado porque puede reconocer la función de cada uno únicamente con el tacto. El botón deslizable nos permitirá encender y apagar la unidad seleccionando uno de sus dos modos disponibles. El primero indica el modo DAC o Digital to Analog Converter, de los pocos que lo lleva, y me ha encantado porque permite conectar al batiz desde su puerto USB-C a un ordenador o smartphone para que los auriculares realicen la conversión completa, aceptando la reproducción musical de grado audiófilo en alta resolución 24 bits y 192 kHz. Si prefieres lo tradicional, podemos conectarla por cable jack de 3,5 milímetros, la típica de auriculares, y si no quieres ningún cable manteniendo pulsado el botón del conocido logo, emparejaremos nuestros Focal con su Bluetooth 5.1 multipunto, permitiendo conectar dos dispositivos a la vez, ordenador y smartphone, por ejemplo. Con un rango de uso de 15 metros que cumplen de sobra, y una delicia de códecs incorporados SBC, AAC, aptX y aptX Adaptative, que me han permitido disfrutar de una escucha high-res fluida y sin latencia ni pérdida de calidad. Con el botón central controlaremos la reproducción de contenido, play, pausa siguiente y anterior, y los botones contiguos nos ayudarán a subir o bajar el volumen total. Activaremos los asistentes Alexa y Google pulsando el botón redondo único, muy útil para pedir el cambio de canciones, el tiempo, añadir una alarma, o hacer una llamada con simples comandos de voz. ¿Llamadas? Los ocho micrófonos que rodean la unidad y su inteligente procesamiento se traducen en uno de los mejores auriculares para hacer llamadas sin el micrófono típico largo, cancelando el ruido exterior focalizándose en la voz tal y como podéis apreciar ahora mismo. Continuamos con su botón aislado en la orejera izquierda que nos permite alternar entre sus dos modos de cancelación de ruido activa. Y sí, lo tienen, el famoso y aclamado por el canal modo transparencia que supera al de su competencia. Te recomiendo ponerte ahora mismo unos auriculares porque vamos a escuchar la cancelación activa en situaciones reales. Me ha sorprendido. Lo limpia que es la cancelación de sonido, suprimiendo casi por completo el ruido blanco sin afectar a la calidad de sonido y además si la ponemos en modo DAC y no la conectamos disfrutaremos de la cancelación total que aunque por nivel no llega a la del M5 de Sony es increíblemente más limpia y no molesta tras una escucha prolongada. Por ejemplo, he estado 7-8 horas seguidas y no he tenido ningún tipo de molestia ni depresión. Su puerto USB-C también nos permite cargar la batería interna cumpliendo a volumen medio 30 horas de autonomía con ANC y más de 40 SIM. La carga se completa en tan solo hora y media y para los que nos olvidamos de cargarlos por la noche con 15 minutos de carga rápida tendremos para 5 horas de uso. Increíble, ¿no? Es hora de pasar a su parte más importante, su sonido. Así que vamos a escuchar el texto específico del canal pasando por las tres principales frecuencias finalizando con un tema único también del canal. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!